Ok, bien, pues bienvenidos. En esta lección lo que vamos a hacer es que vamos a ver cuáles son los programas que vamos a estar utilizando para todo el ejercicio. En primera vamos a descargar Unity. Vamos a buscar Unity 3D. Para esta ocasión vamos a estar utilizando la más reciente versión de Unity, que es el 2020. Entonces, vámonos aquí a nuestro Unity. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a darle clic aquí en Comencemos. Y vamos a utilizar el plan personal. Vamos a darle clic aquí en el personal que es gratuito. Bueno, si gustan, ustedes pueden descargar esta versión que contiene algunas clases introductorias. Pero aquí en este caso vamos a utilizar el de usuarios recurrentes. Vamos a aceptar los términos. Aquí. Y vamos a descargar nuestro Unity Hub, que básicamente es un instalador para nosotros poder instalar la versión que queramos. Yo aquí en este caso ya lo tengo descargado, entonces no lo voy a guardar. Ustedes sí, descarguenlo. Y cuando lo descarguen, lo vamos a abrir. Ya cuando lo hayan descargado, aquí lo tenemos, que es el Unity Hub. Lo vamos a abrir. Y bien. Bueno, a ustedes les va a aparecer por aquí vacío, porque todavía no tenemos ningún proyecto. Vamos a darle clic aquí en Installs. Aquí en este caso, bien, estas son las versiones de Unity que yo tengo instaladas en mi sistema. Pero ustedes van a darle clic aquí en Locate. Oh, sorry. Vamos a Add, perdón. Y aquí tenemos los programas oficiales, que son de cierta manera estables. Y aquí son los pre-releases. Aquí en este caso, van a utilizar para este ejercicio el Unity 2020.20A10 Alpha, que es la más reciente versión. Lo van a seleccionar. Le van a dar clic en Next para... Vamos a ver. Por ejemplo, si yo utilizo este, le doy clic en Next. Entonces, aquí tenemos, y lo que les va a aparecer también a ustedes, que es qué tipo de soporte requieren. No es necesario seleccionar todos, únicamente los que vamos a utilizar. Y que en este caso, bueno, pues puede ser para Android, va a ser para Android, de hecho. Como DevTools, bueno, esto no les va a salir todavía porque todavía no lo tenemos instalado. Pero ahorita lo vamos a seleccionar, a instalar. Nuestros Windows View Support, la documentación. Clic en Next. Aquí van a aceptar. Y luego le van a dar clic en Done para comenzar la instalación. Una vez que ustedes ya tengan hecha la instalación, aquí les va a aparecer su Unity. Ahora, necesitamos un entorno de programación. Para este caso vamos a utilizar el Visual Studio. Entonces vamos a buscar Visual Studio. Aquí lo tenemos. Y por aquí ya vemos que aquí tenemos nuestro Visual Studio. Vamos a darle clic aquí en Descargar Visual Studio. El que vamos a utilizar es el Community 2019. Y aquí ya les aparece. Y lo guardan y de igual forma lo instalan. Cuando ya lo tengan instalado, les va a aparecer este Installer. Visual Studio Installer. Aquí por ejemplo, yo ya tengo instalado mi Unity 2020. Aquí lo tengo. Entonces el Visual Studio Installer. Vamos a abrirlo. Aquí ya tengo este instalado. A ustedes les va a aparecer vacío. Le van a dar clic en Disponibles. Y van a seleccionar el 2019. Cuando ustedes seleccionen el 2019 aquí en Disponibles. Le van a dar clic en Instalar. Y les va a aparecer. Lo voy a poner aquí en Modificar para que vean la pantalla que les va a aparecer. Les va a aparecer esta pantalla. Ahora, aquí lo importante es que hagan scroll hacia abajo. Y marquen la opción de Desarrollo de Juego con Unity. En esta opción. Ahora, yo voy a estar utilizando el Visual Studio en inglés por default. Si su sistema está en español, les va a aparecer en español. Pero si quieren cambiarlo a inglés, también tienen que marcar aquí en Paquetes de Idioma. Tienen que marcar inglés. Y listo. Con esto, ya le dan clic. Por aquí les va a salir, en vez de modificar, les va a salir Instalar. Y lo instalan. Una vez que este es un proceso que se va a tardar un rato. Ya cuando lo tengan instalado, ya les va a aparecer por aquí su Visual Studio. Ahora, otra cosa importante es que dentro de la lección, al principio de cada capítulo, van a encontrarse ustedes un folder de resursos. Es importante que lo descarguen porque aquí es donde vienen todos los archivos que vamos a utilizar. O más bien ir utilizando en cada uno de los capítulos. Bien, entonces, adelante. Instalen estos programas. Nuestro Unity 2020. Nuestro Visual Studio 2019. Descarguen los recursos de nuestra primera lección, de nuestro primer capítulo. Y en el siguiente video empezamos a trabajar con Unity.